Teníamos entendido que se trataba de un avión de la FAP, un MiG-29 de la Fuerza Aérea. Confírmenos, por favor, las características del avión. ¿Cuántos pasajeros tenía a bordo? ¿En qué estado se encuentra el piloto? Así es. Bueno, señorita, el día de hoy, aproximadamente a las 9 y 35 horas de la mañana, un avión MiG-29, como usted lo dice, que pertenece al grupo aéreo número 6 de la Fuerza Aérea del Perú, a sufrir un accidente de aviación en la localidad de Chiclayo, en circunstancias en que se encontraba realizando un vuelo de entrenamiento y gracias a la estresa y profesionalismo del piloto, no se han originado daños a la propiedad privada ni lesiones a terceros. El piloto de la aeronave que encuentra en buen estado de salud es el mayor FAP Omar Antonio Menacho García. Él aplicó excelentemente los procedimientos de escape de emergencias, y por lo tanto él ha salido caminando y ya está en estos momentos siendo atendido en un mesocomio de la Fuerza Aérea. General, una confirmación. Me parece que en el año 2001, cuando una comisión del Congreso visitaba la base aérea número 6 para investigar la legítima compra de estas aeronaves, también se produjo un accidente en presencia de la comisión. Había mucha prensa y no creo que la memoria me esté traicionando. ¿13 de marzo del 2001 ocurrió esto también en la ciudad de Chiclayo? Bueno, es afirmativo, pero son condiciones distintas, ¿no? Pero es la misma aeronave, o sea, es el mismo modelo. En el 2001 se cayó un Big 29 y hoy también. Así es, pero en distintas circunstancias. Sí, completamente, claro que sí, solo es que es el mismo modelo. ¿Cuánto cuesta un Big 29? Según el Internet, que puede fallar, me arroja que cuesta 11 millones de dólares. ¿Es conforme esto? Bueno, es un aproximado, depende a qué estado uno lo puede adquirir, y de acuerdo a las características o a la implementación que uno quiera ponerle al avión. ¿Y el que hemos perdido, en cuánto está valorizado? Bueno, es un promedio de lo que usted dice, ¿no? 11 millones de dólares. Aproximadamente, sí. Ha tenido, el aeronave ha tenido aparentemente una emergencia. Bueno, ha tenido una emergencia, algún desperfecto tiene que haber habido para que el piloto aplique los procedimientos de escape, y él se ha podido evacuar el avión, y está en buena salud. El avión sí ha caído en una zona descampada donde no ha dañado a terceros. Sí, me parece que en el 2001 tampoco hubo ninguna pérdida humana que lamentar. Todos salieron ilesos, se perdió la aeronave, un cazabombardero MiG-29, y ahora, en otras circunstancias, el mismo modelo de avión definitivamente le ha fallado porque si no, él no hubiese hecho uso de esta salida de emergencia. Vamos a repetir el nombre del piloto, porque hay muchos familiares de la Fuerza Aérea que están con un sentimiento de zozobra al escuchar la noticia. Repetimos, está ileso el piloto que responde al nombre de Omar Antonio Menacho García. Así es, el piloto, como le digo, gracias a su destreza, a su profesionalismo, ha salido ileso. Él ha aplicado los procedimientos de escape de emergencia, y él ya está siendo atendido en un mosocomio de la Fuerza Aérea. Hasta el momento no se ha reportado ningún daño al piloto. Definitivamente se le tiene que hacer un chequeo completo para determinar que no tenga nada. Como le digo, en aviación pueden suceder muchas causas o fallas, lo cual lo lleva un piloto a tomar decisiones inmediatas para poder salvaguardar su integridad física. Entonces, 13 de marzo del 2001, en presencia de una comisión del Congreso, precisamente en la ciudad de Chiclayo, en la base aérea número 6, salió un MiG-29 que tuvo un accidente, todos ilesos, y hoy, ¿no?, se ha repetido esta historia. En otras circunstancias, también ileso, felizmente, este integrante de la Fuerza Aérea. El mismo modelo de avión, un MiG-29. Así es, es el mismo modelo, porque en esa base aérea vuelan los MiG-29. O sea, en cada base aérea, nosotros tenemos bases aéreas en todo el Perú, y cada base aérea tiene su característica de tipo de aeronave. Entonces, en Chiclayo vuelan los MiG-29, y como usted dice, hace 18 años hubo un accidente, y ahora, bueno, se ha presentado alguna falla, eso está por determinarse en una investigación donde podamos determinar las causas del mismo, ¿no? El día de hoy está viajando una junta ya de investigación, que son personales percos, ¿no?, para determinar las causas y poder ver las condiciones en que se produjo este accidente, ¿no? El día de hoy empieza la investigación con respecto al accidente, pero el de hace 18 años, ¿qué arrojó? ¿A qué se concluyó? ¿Cuáles fueron las causas de aquel entonces? Bueno, la verdad que la investigación de esa época, esto es una investigación de carácter confidencial. Yo no puedo darle los pormenores de esta investigación porque no lo, primero, que no lo conozco, sé que sufrió un accidente hace 18 años, pero no conozco las causas, ¿no? En este accidente se va a personar una junta de investigación para determinar las causas, y se tomarán las acciones correctivas para evitar otro tipo de accidentes en cualquier tipo de aeronave. No quiere decir porque hace 18 años hubo un accidente de un MiG-29, sea repetitivo esto, ¿no?, porque puede ser otra causa, ¿no? Ya, ¿los restos de este MiG-29 ya fueron encontrados? ¿En qué parte del departamento de Lambayeque? El avión está ubicado, el avión está en la localidad de Reque, ¿no? En la localidad de Reque no hay daños a terceros, ha caído en un descapado. El piloto, como le dije, efectuó su procedimiento de escape de emergencia y ha salido caminando. Claro, definitivamente tiene que ser chequeado por los médicos especialistas para determinar que no tengan ningún daño, ¿no? Que lo más importante es la vida humana, ¿no? Sin duda, en eso hay una absoluta coincidencia. ¿Cuántos MiG-29 nos quedan? Hemos perdido dos en el lapso de 18 años. Uno en el 2001 y otro el día de hoy, en el 2019. ¿Cuántos compramos y cuántos nos quedan? Bueno, nosotros compramos, si no me equivoco, a ver un momentito, le confirmo. Cada uno, según usted también me ha dicho, con variaciones más o menos, están valorizados casi en 11 millones de dólares. Así es. Como les digo, el precio de una nave va a depender de las características que uno le quiere poner a su aeronave, ¿no? Puede ponerle más armamento, le puede poner más tecnología, más comunicaciones, implementar más de aeronave, ¿no? General, y para ilustrarnos un poquito más y conocer más del mundo aéreo, ¿hay seguros? ¿Uno compra estos aviones tan caros con un seguro? Lógicamente, todas las aeronaves que vuelan en la Fuerza Aérea tienen un seguro. O sea que esto se recupera. La Fuerza Aérea no tiene una pérdida, sino es que de alguna manera hay una compensación. Así es. Como les digo, este accidente es materia de investigación. Está viajando la Junta el día de hoy. Son un grupo de 10 personas aproximadamente especialistas en todas las áreas para determinar las causas. Claro, es comprensible. Acaba de pasar el accidente a las 9 y media de la mañana hace menos de dos horas, ¿no? No hay ninguna pérdida humana que lamentar, pero sí hay algo que aprender, porque el mismo modelo se cayó en el 2001. Entendemos que las causas del accidente son materia reservada, que usted no las puede compartir. Nos dice que sí tienen un seguro y en el caso del primer accidente se cobró el seguro. Así es.